Hola, soy Marta Saico, soy violinista profesional. Bueno, a los seis años empecé en el conservatorio y prácticamente desde ahí ha sido mi vida en la música. Siempre me encantó el sonido del violín, además que físicamente pensaba que era una obra de arte y desde el primer momento que toqué mi primer violín fue como un amor a primera vista. Empecé a los diez años a tocar violín y desde ahí he cruzado toda la carrera en el conservatorio, obtuve mi título en la Universidad de los Hemisferios y bueno, prácticamente desde hace como 15 años estoy dedicada profesionalmente a la música. Este proyecto de Marta Saico empecé hace cinco años con la idea de demostrar al mundo que el violín era un instrumento muy versátil que podía tocarse no solamente música clásica como estaba asociado normalmente, sino que también podía tocarse rock, música electrónica, pop y también mezclarlo con el violín eléctrico. Mi nombre es Marta, así que decidí darle este plus que es el Saico, que es la unión de los seis compositores que yo admiro muchísimo en la música clásica, que son Paganini, Sarazate, Isaí, Kreutzer y Oistrak, que forman el Saico. Entonces decidimos hacer videos muy urbanos, filmados en terrazas, en parques, tocando música rock, electrónica, haciendo fusión también de música clásica con rock, electrónica y bueno, después de cinco años ya tenemos afortunadamente un público consolidado. Tenemos en nuestros dos canales de YouTube más de 800 mil suscriptores. La música tiene la característica de ser súper amplia. Creo que está llena de colores, de texturas y creo que la responsabilidad de un músico precisamente es transmitir eso al público que la escucha. Desde pequeña creo que una de las cosas importantes que yo quería con mi instrumento precisamente es transmitir emociones y creo que la música está llena de muchísimos colores, texturas y creo que la responsabilidad de un músico precisamente es a través de las canciones, de tus notas, de los acordes que tocas, el poder transmitir todo lo que sientes a través de esta música. Y bueno, ahora he tenido la suerte de tocar muchos géneros de música y he recibido muchísimos comentarios de la gente que precisamente escucha y recibe esa emoción y creo que esa es una de las satisfacciones más grandes de un músico. Creo que un músico tiene una vida muy agitada, creo que tiene que dividir su tiempo y todo el día, las horas del día, dividirlas muy bien para lograr todos los objetivos que tenemos en mente. Por ejemplo, yo, bueno, tengo una vida muy agitada, suelo tocar por las mañanas, por lo general cuatro o cinco horas. Estoy todo el tiempo grabando, filmando, editando. También estoy muy pendiente de las redes sociales para estar en contacto con la gente que me sigue. Entonces, bueno, creo que es una vida que realmente yo personalmente me siento muy afortunada de tenerla porque tengo a mi instrumento que es lo que más amo hacer y más amo tocar. Entonces creo que es una vida muy apasionada y sobre todo muy agitada también. Creo que la música tiene muchos beneficios para la gente que la escucha y obviamente para la gente que la toca. Creo que uno de los beneficios para la gente que la escucha es obviamente que le da mucho bienestar. Está comprobado que esto sucede con la música. La música tiene muchos beneficios. Yo precisamente, paralelamente a mi carrera de música, estudié psicología clínica y mi investigación de grado para graduarme la hice de musicoterapia. Y bueno, ahí comprobé que científicamente la música se usa terapéuticamente, que no solamente es un mito que la gente escucha música y le produce bienestar, sino que está comprobado que produce muchos beneficios. Y como digo, uno de ellos puede ser que baja la ansiedad. Hay melodías muy lindas que baja la ansiedad o que te puede producir una calma. Por lo general la música clásica es muy tranquila y puede causar mucha relajación, como esta, por ejemplo. Es como música muy relajada que obviamente a la persona que la está escuchando le va a producir mucha calma, pero también la música puede producir lo contrario, mucha energía. Y, por ejemplo, por esa razón la gente escucha música cuando hace ejercicio. Y, por ejemplo, algo así puede producirte también mucha energía. Entonces, bueno, la música está llena de, como dije antes, llena de colores, de texturas y es muy fluctuante, al igual que nuestras emociones. Entonces creo que precisamente esa es la característica que hace que la música tenga muchos beneficios de nosotros. Gracias. 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 Gracias.